Derechito al vicio somos R.C.Cini y en esta ocasión venimos a compartir con ustedes el trailer filtrado de Ant-Man and the Swasp, Quantumania, la tercera parte de la saga de Scott Blanks, coprotagonizado con Hot Bandai, vamos a estar viendo cómo se enfrentarán a uno de los mayores villanos de Marvel que se presenta por segunda vez en esta nueva saga, en este nuevo arco, ya habíamos pasado el arco del infinito, esta sería la saga del multiverso y el mayor villano no es nada más y nada menos que Kang el Conquistador, quien habría debutado en la serie de Loki con una de sus versiones multiversales, pero bueno, vamos a estar viendo cómo Paul Roth comparte el protagonismo junto con el reparto de Katrin Newton, Jonathan Mayors haciendo de Kang, Bill Murray, Magdalene Lilly, Tony McHardy y obviamente va a aparecer Samuel Jackson, pero bueno, Ant-Man and the Swasp, nosotros sabemos que además de presentarnos a Kang directamente como el villano definitivo de esta saga o una de sus versiones, va a estar teniendo cositas, cositas, va a estar el universo cuántico les permitía a ellos ir y recuperar a una de sus de sus personajes más queridos, no queremos spoilear tanto pero por si no lo viste, pero ya en la saga de Avengers en la última película Avengers vimos que con este con esta misma tecnología ellos podían viajar en el tiempo, ahora sí vamos a explorar totalmente todas las posibilidades que nos ofrece el mundo cuántico, no solamente viajes en el tiempo, no solamente viajes a través de dimensiones mucho más finitas de las que conocemos, sino viajes multiversales, es ahí donde aparece Kang el Conquistador, pero bueno, vamos a echarle un vistazo al trailer que se filtró durante la D23, durante el evento más importante de Disney, pero que dentro de poco seguramente va a estar saliendo oficialmente en todas sus redes. Ahí vemos como Scott Lang ya está entrenando a la pequeña Casey como su sucesora, mientras que se abre nuevamente el portal del reino cuántico. Nos encontramos ahí al viejo Henry Pym, vemos como el laboratorio explota con de todo, y todos son succionados, son atraídos hacia ese portal. Pero bueno, Scott va a tener que ir y salvarlos, va a tener que ir y recuperar a todos los que conoce. Ahí nos presentan que va a estar estrenándose en febrero, despiertan en un lugar totalmente desconocido, que seguramente sea el reino cuántico. ¿Con quién está hablando Scott? ¿A quién le está viendo cara a cara? Vamos a ver que aparece Bill Murray, el legendario Bill Murray aparece en esta película, no sabemos todavía cuál va a ser su papel. Hay muchos humanoides, así como vimos anteriormente a los Ultrones en la película de Doctor Strange, acá van a tener varios soldados humanoides. Ahí aparece Modok, es la primera vez que vemos a Modok en el universo de Marvel, uno de los villanos más reconocidos del mundo de, bueno, del mundo de los Vengadores, del mundo de Hulk, también aparece como un villano principal. Y de la nada viene caminando lo más tranquilo y campante, Kang. Kang que tiene ya el traje, ya tiene un traje versionado de lo que es el traje de los cómics, del traje clásico, que le permite viajar a través del tiempo. Y la tiene rehén, la tiene rehén a la pobre Cassie, pero es una casi un poco más crecida, o es la misma que vimos al principio de este trailer. ¿Pero qué quiere? ¿Lo quiere extorsionar? ¿Lo quiere controlar a Ant-Man? ¿Hay alguna forma de que pueda detenerlo? Bueno, eso es lo más interesante, porque nos van a presentar un villano que tiene múltiples versiones, que varias veces los Vengadores lo han vencido, pero como viaja en el tiempo, lo tienen que vencer una y otra y otra vez. Es como que siempre tiene un escape infinito, o unas versiones infinitas, para poder ir y romperles la paz. Romperle la paz a los Vengadores. Pero bueno, lo vemos entonces ahí cara a cara, los dos enfrentaditos, y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos deja ahí, nos deja ahí totalmente expectantes, nos deja ahí totalmente esperando que haya algo más. Pero obviamente, es el primer trailer, así que todavía no nos va a dar toda la información, todavía no nos vamos a saber cómo puede terminar esta película, y si es solamente una gran apertura a la próxima película de los Vengadores. Somos R-Cine, esperamos que esto te haya entretenido, hecho pasar el rato. Bueno, también esperamos que esto no termine cayendo bajo cualquier denuncia de Disney, y que bueno, próximamente veamos el trailer completito, a ver si tiene más información, más que la calidad, la calidad no importa, lo que importa es la información que veremos en esta nueva película. Y ahora sí, nos vemos próximamente en una nueva reseña, siempre derechito al vicio. ¡Suscríbete al canal!